La cantante Jennifer López ha sido demandada por Samir Sabri, un abogado conocido por llevar a los juzgados a varias personalidades en su país, por según exceder los límites de la moral. Por eso hoy te presentamos, Jennifer López es demandada por actuar sin ropa interior. Aunque muchos de sus fanáticos acuden a cada uno de sus conciertos por todas las canciones que interpreta, lo cierto es que otra parte del público solo asista a sus shows para deleitarse la pupila, con la belleza de Jennifer López, quien ha causado gran controversia en los últimos meses por los vestuarios que usa durante sus presentaciones. Y como toda acción causa una reacción, todas esas veces que la diva del Bronx ha salido a dar conciertos sin ropa interior, ya tuvieron un efecto negativo, luego de que la prensa internacional reportara que un abogado egipcio, Samir Sabri, la demandó por actuar desnuda. El pleito contra la cantante se debe a que su atuendo durante su primer concierto en Egipto le pareció al abogado una ofensa, con el que violaba las normas y tradiciones egipcias. En declaraciones a medios locales, Samir Sabri criticó a la estrella, por aparecer con un atuendo transparente y desnudo. El abogado que no estaba presente en el concierto vio las imágenes en redes sociales y se escandalizó. En la demanda contra López y los organizadores del concierto pediría a las autoridades que le prohibieran volver a Egipto en el futuro. Además, el abogado sugirió que considera inapropiado un show de estas características en esas fechas. Y a tan solo 15 kilómetros del Monte Arafat, donde se encontraban rezando cientos de personas, Es inaceptable que algunas personas estén realizando rituales religiosos en el Monte Arafat, mientras que otras ven a una estrella actuar con un atuendo controvertido, expresó el abogado. Además, las críticas de Sabri no se detienen ahí, pues también ha criticado a las ministras que asistieron al concierto pocos días después del ataque terrorista que afectó el Cairo. Sin duda alguna, cada país tiene sus reglas. ¿Y quién iba a imaginar que Jennifer López iba a ser demandada por algo así? Pero tú, ¿qué opinas de que este abogado haya demandado a Jennifer López? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.